qué tal sean todos bienvenidos al canal nuevamente empezando ahora con lo que es gastroenterología ya terminamos cardiología terminamos neumología y finalmente estamos aquí empezando el módulo de gastroenterología espero que sea deshorrado y que los que ya pasaron igualmente hayan sido deshorrado y más que eso que hayan sido útiles para sus exámenes es la principal meta que se tiene en este canal que es que sea un gran apoyo para los que vayan a presentar su nacional y que tengan aquí los temas más importantes que pueden ser preguntados y de una manera que abarcamos solamente lo más importante que puede llegar a ser preguntado en el examen nacional particularmente entonces sin más preámbulo vamos a pasar el tema que es el de este vídeo que es el tema de acalacia empezamos con lo que es como en todas las presentaciones con la definición acalacia es un trastorno idiopático de la motilidad esofágica que se va a caracterizar por la pérdida de la peristalsis en los dos tercios distales del esófago y se va a deteriorar también la relajación del esfínter esofágico inferior y como vamos a ver la galaxia la vamos a ver de esta forma más adelante les voy a describir de una manera un poquito más detallada pero podemos ver que está el esófago en la parte proximal dilatado y se estrecha ya en lo que es su tercio distal entonces ahorita vamos a ver un poquito más detalladamente esto ahora pasamos a lo que son datos muy importantes sobre acalacia que hay que tener bien en cuenta porque llegan a ser preguntas de examen es la segunda causa de cirugía esofágica en el mundo dato importante y se caracteriza por estos signos el primero y más importante la disfagia a sólidos y líquidos segundo la regurgitación que no va a responder al tratamiento tercero dolor torácico posfrandial después de comer hay un dolor torácico hay constante y como cuarto importante la pirosis que viene siendo la sensación de ardor a nivel esofágico o puede ser esófago gástrico ahora profundizando un poco más en lo que es la definición de acalacia la acalacia es entonces un trastorno que nos va a dificultar el funcionamiento normal del esófago acá estamos viendo lo que es el esfínter esofágico inferior que es lo que vemos también la imagen de acá que vemos que el estómago se está quejando a cierto punto de su cabeza en que está este estrechamiento sí que no le permite funcionar bien o digamos estar en un buen estado entonces qué tiene importante el esfínter esofágico inferior bueno el esfínter esofágico inferior es el punto donde el estómago y el esófago se van a unir si siendo este esófago y este estómago no qué función tiene bueno se relaja evidentemente para permitir el paso del bolo alimenticio hacia el estómago pero en pacientes con acalacia esto no va a suceder y la peristalsis que es la actividad muscular normal del tracto digestivo se va a reducir en el esófago eso nos va a dar como resultado esta imagen que estamos viendo aquí pongan atención a la forma si ahorita les voy a dar la descripción pero quiero que pongan atención a la forma que tiene un paciente bueno o más bien la forma que tiene el esófago de un paciente con acalacia si para que se vayan acostumbrando a esta imagen vemos la hilatación en los puntos proximales y en los puntos distales un estrechamiento cada vez más acentuado hasta que los últimos tercios los dos tercios particularmente del esófago tenemos el estrechamiento más evidente esto es bien importante que lo tengamos en memoria porque muchas veces en el examen nacional nos presentan una radiografía con esta imagen una imagen muy similar a esta y nos dice que el paciente en base a lo que es la radiografía que diagnóstico tiene entonces si vemos una radiografía así la respuesta a esa pregunta va a ser que el paciente tiene una acalacia recalco este dato importante que la acalacia es la segunda causa de cirugía esofágica en el mundo pregunta de examen si se llega a preguntar el tema de acalacia lo que voy a explicar aquí es bien importante que pongan atención entonces ojo con lo que voy a comentar acá porque no estaba estricto sino que es lo que les voy a explicar que también llega a ser una de las preguntas que ponen en el examen nacional en lo que fueron los años dos mil diecisiete y dos mil todavía diecinueve si no me equivoco una pregunta ahí con respecto a la acalacia y era la fisiopatología bueno la fisiopatología va en que hay una desnervación del esófago causada por la pérdida de las neuronas inhibidoras que producen oxido nítrico en el plexo mientérico entonces hay pérdida de estas neuronas que producen bien importante oxido nítrico en el plexo mientérico y esta es la base de que hay una desnervación del esófago de la fisiopatología referente al trastorno de acalacia bien importante que lo tengan en cuenta porque las preguntas se derivan en que como es la fisiopatología y la respuesta viene de esta manera viene así como de estricto que hay una desnervación o de estricto como que hay una liberación ahí, bueno una pérdida de neuronas que producen oxido nítrico o donde está esta pérdida, pues en el plexo mientérico o sea aquí pueden llevar varias preguntas entonces ojo con eso es de alta sospecha en pacientes que se encuentran entre la tercera y quinta década de la vida los signos clave va a ser disfagia a sólidos y líquidos que va a tornarse progresivo regurgitaciones, todo el torácico, ya les he comentado esto y otro que se arregla bien importante es la pérdida de peso en meses o hasta en años igualmente paciente con estos síntomas clásicos y que se arregla además de regurgitaciones que no van a ceder a la toma de inhibidores de omeprotones o sea la toma de omeprazole, puedo decir un ejemplo más clásico entonces a grandes rasgos y el enunciado corto la fisiopatología de la calacia va a ser por la disminución celular en el plexo mientérico de Auerbach entonces esto hay que tenerlo bien presente porque suele ser pregunta de examen entonces el cuadro clínico de la calacia va a ser disfagia progresiva que tiene una particularidad de esta disfagia es primero a líquidos y luego va a sólidos en realidad se mantienen los dos, o sea la disfagia es pareja tanto a líquidos como a sólidos, pero al principio es un poco más a líquidos y luego va siendo igualmente la disfagia a sólidos a diferencia de otras disfagias que son lo contrario es la disfagia primero a sólidos y ya después se torna la disfagia a líquidos bueno aquí es al revés se empieza con una disfagia un poco más marcada en líquidos para después pasar a una disfagia a sólidos de forma igualitaria de la misma manera tenemos dolor retroesternal y regurgitación que tiene la característica de que no es ácida a diferencia de la mayoría de los vómitos que llegan a ser muy ácidos esta regurgitación no es ácida y por tanto no va a responder a inhibidor de mover protones o dicho de otra manera no va a responder a meprasol asimismo también la pérdida de peso que ya habíamos quedado que puede tratarse desde meses hasta años y aquí está lo que les comentaba que es bien importante tener en cuenta porque nos va a ayudar para hacer el diagnóstico diferencial la disfagia que es a sólidos y líquidos desde el comienzo o que empieza con una disfagia un poco más marcada a líquidos que a sólidos y luego pasa también a disfagia a sólidos nos va a sugerir una enfermedad de tipo motor en este caso el esófago qué tipo de enfermedades entonces van a ser bueno va a ser la calacia que es el tema que estamos viendo pero también puede tratarse de un espasmo esofágico difuso o inclusive de una esterodermia pero cuando estamos hablando de que la disfagia es primero a sólidos y posteriormente pasa a líquidos que suele ser lo más común cuando hablamos de disfagia o sea que primero el paciente nos refiere que no puede pasar los sólidos pero puede tomar el agua bien y luego evoluciona que no puede pasar ni sólidos ni líquidos eso lo que nos va a sugerir es una obstrucción mecánica y cuando estamos hablando de eso entonces probablemente estamos ante un cáncer ante un tumor que está comprimiendo el esófago y evitando que pasen los sólidos y ya que hace la obstrucción más evidente pues ya nos tapa inclusive el paso a líquidos entonces cuando tenemos este tipo de disfagia tenemos que pensar más en un cáncer o también puede tratarse de una estenosis péptica que a fin de cuentas sigue siendo un estrechamiento mecánico o un anillo de Chatzky entonces hay que tener en cuenta esto que es bien importante para los diagnósticos diferenciales otros datos importantes es que la pirosis cuando estamos hablando de la calacia o sea la sensación de ardor esofágico en este caso se va a presentar en el 40% de los casos y no es por reflujo sino por la estasis y la fermentación de la comida que no es digerida en la porción listal del esófago o sea no es porque haya un reflujo y que este reflujo que es ácido nos está quemando el esófago no es por esto que viene siendo el dolor más común de epiosis por el flujo gastroesofágico aquí es diferente la fisiología de esta pirosis esta pirosis es provocada porque el alimento no pasa hacia el estómago entonces el alimento se queda en esa porción distal del esófago y se está fermentando al no poder pasar, al no digerirse y eso es lo que nos está provocando la pirosis por eso es que el vómito que vamos a tener no va a ser ácido porque pues en realidad no está pasando al estómago y por tanto no pasa con los jugos gástricos que son ácidos sino que se queda en el esófago de la comida y se fermenta ahí mismo sin llegar a pasar hacia el estómago entonces por eso es que ocurre la pirosis en la calacia pero que no está relacionada con lo que es reflujo y por tanto no es si se presenta un vómito este no va a ser ácido otros síntomas van a ser disfagia ya habíamos comentado asolidos y líquidos por igual la lejorgitación que va a ser en posición supina o sea el paciente va a estar recostado recostado boca arriba y va a estar vomitando en esa posición o también pues el dolor torácico retroexternal la clasificación más común de la calacia es la clasificación de Chicago que lo pone en tres tipos la calacia tipo 1 que es la clásica la tipo 2 que es la vigorosa y la tipo 3 que es la espástica es importante nada más saber los tres tipos que existen o al menos el más digamos usado que es la clasificación de Chicago y que nos divide en tres tipos clásica, vigorosa y espástica esto es lo más importante no más de esto de las clasificaciones la aspiración crónica de contenido gástrico puede deberse a trastornos primarios tanto la laringe como el esófago y entre estos trastornos se encuentra la calacia que es el tema que estamos estudiando pero también la estenosis esofágica la estenosis sistémica un carcinoma de esófago esofagitis o igualmente un reflujo gastroesofágico también nos puede dar la aspiración crónica de contenido gástrico dato importante de tener en cuenta y aquí tenemos otro detalle importante de este video que es el famoso ECAR y esto va a ser digamos este algo que cualquier gastroenterólogo les va a pedir que hagan esta puntuación cuando tengan un paciente con la calacia les va a pedir esta escala o este sistema de puntuación que es el ECAR casi de forma obligada porque digamos que esto es importantísimo para el gastroenterólogo saber digamos que tanta realidad tiene su paciente para saber cómo lo va a tratar o digamos cuál va a ser el siguiente paso a seguir dependiendo de esta escala entonces es bien importante que la tengamos bien aprendida o por lo menos la conozcamos para qué sirve pues como ya les he comentado es la escala de seguimiento para calacia más de tres puntos nos va a indicar que hay que realizar un esafagorrama o una endoscopía al paciente más de tres puntos aquí tenemos la puntuación 0, 1, 2, 3 y los criterios que va a ser la pérdida de peso la disfagia el dolor letroesternal y la regurgitación no tenemos ninguno de estos pues la puntuación es cero se va a dar un punto si la pérdida de peso es menos de 5 kg o si la disfagia es ocasional o si el dolor de tórax letroesternal es ocasional o si la regurgitación es ocasional son dos puntos si la pérdida de peso va de 5 hasta 10 kg si la disfagia es diaria o sea ocurre de forma al menos en alguna de las comidas de forma diaria el dolor letroesternal que se presenta de forma diaria o la regurgitación que se presenta de forma diaria bueno cualquiera de ellos nos va a dar dos puntos cada uno o sea no es como que los dos puntos son porque se cumplen todos sino que con que se cumpla uno de ellos ya son dos puntos y son tres puntos directamente si la pérdida de peso es mayor de 10 kg o si la disfagia es en cada comida si el dolor de tórax se presenta en cada comida o la regurgitación se presenta en cada comida que esto es algo muy común que te comentan que en cada comida el paciente no tuviera alimentos desde ahí si se acompaña también de disfagia y de pérdida de peso pues ya podemos tener ahí la calacia cantada o podemos ponerlo como intolerancia a la vía oral y entre los los diagnósticos que se van a tener a consideración pues va a ser una calacia entre digamos los posibles causas bueno aparte de lo que es el cáncer esofágico o algún tipo de tumoración que también es algo muy frecuente pero sin duda desde que tiene intolerancia a la vía oral pues se considera como un diagnóstico posible y a descartar la calacia pero bueno digamos que dejando esto de lado el Eckart o sea saber de perdido a qué se refiere el destroenterólogo cuando habla de escala de Eckart es importante para fines también de examen y aquí lo estamos viendo nuevamente la escala de Eckart muy importante recordemos para qué es útil porque esa es pregunta de examen es útil para el seguimiento de pacientes con la calacia para qué determinar qué pues determinar la gravedad que tiene en este momento la calacia y también si es que el paciente tuvo algún tratamiento para valorar qué tanta efectividad tuvo ese tratamiento ya haya sido quirúrgico o no quirúrgico ok todo eso es es que la escala de Eckart es muy importante para lo que es el trastorno de la calacia entonces quedamos en esto la escala o el sistema de puntuación clínica para evaluar la realidad de la calacia en los pacientes y también para valorar qué tanta efectividad de tratamiento hubo ya sea que el tratamiento haya sido quirúrgico o no quirúrgico y aquí estamos viendo pues lo que ya les ha comentado los criterios son pérdida de peso disfagia dolor de tórax rectora external y la refugitación y se va a valorar en qué si lo tiene si es ocasional si es diario o si es con cada comida y en cuanto a lo que es el peso si no ha perdido peso si es que ha sido de 5 kilogramos bueno o se mantienen menos de 5 kilogramos si es de 5 a 10 kilogramos que en ese caso van a sumar dos puntos o si son más de 10 kilogramos los que ha perdido el paciente pues ahí se suman los tres puntos ahora cuando tenemos la sospecha de una calacia cuáles van a ser los auxiliares diagnósticos que vamos a utilizar bueno en orden de solicitud va a ser de primera instancia un esafogorama varitado si o un triago de vario también se le llama a este estudio que vamos a observar aquí pues vamos a observar lo que es la hidratación esofágica la peristalsis o sea que no hay el movimiento peristalsis normal o al menos está disminuido vamos a ver también un vaciamiento retardado y en la unión esafogástica o donde está lo que es el esfínter esfaco inferior vamos a ver una formación en pico de pájaro que es lo que estamos viendo aquí con mucha imaginación podemos ver la cabeza del pájaro y el pico del pájaro o sea igual y se requiere ahí un poco de imaginación o sea porque puede parecer más como el pico de un pato tal vez ahí con también igual con algo de imaginación pero bueno la descripción es pico de pájaro ahora después de haber hecho este estudio lo que le sigue es realizar una endoscopía y después de esto realizar lo que es la manometría ese es el orden propuesto por la guía de práctica clínica entonces es bien importante que lo tengamos aprendido de esa manera primero el trago evario el esófago ramavaritado posteriormente pasamos a la endoscopía y como último estudio a solicitar la manometría y aquí lo tenemos para que vean que no se está se está mintiendo en que viene la guía de práctica clínica aquí tengo la prueba nos dice la guía de práctica clínica se recomienda realizar primero un esófago ramavaritado posteriormente endoscopía endoscopía y siempre debe confirmarse el diagnóstico de la calacia con manometría esofágica para tener una valoración interral anatómica morfológica y funcional del esófago entonces ahí lo tenemos se hace lo que es el esófago ramavaritado para determinar la anatomía del esófago en el momento del estudio la morfología por medio de la endoscopía y la funcionalidad por medio de la manometría y lo que estamos viendo aquí es precisamente una manometría esofágica ¿qué es lo que nos va a determinar la manometría? lo que nos va a determinar es primeramente localizar el esfínter esofágico inferior que viene siendo el margen que se observa aquí verde bueno aquí estas ondas van a determinar en qué punto está el esfínter esofágico inferior igualmente nos va a establecer la causa de disfagia en quienes no se encuentra una obstrucción mecánica nos va a hablar de si hay alguna dimensión de la pristalsis o qué está pasando ahí por eso es que este estudio detecta en sí la calacia también se utiliza de forma preoperatoria en operaciones que son de antirreflujo igualmente nos valora la función peristals que es lo que les he comentado nos determina si la peristalsis es el problema de que no esté pasando ahí de alimento y pues por tanto efectivamente nos diagnostica trastornos de la motilidad esofágica entonces el diagnóstico con manometría esofágica se va a realizar con ausencia de peristalsis y cuando hay una disminución en la relajación del esfínter esofágico inferior ok esos son los criterios para solicitar una manometría esofágica y ahí estamos viendo cómo se observa aquí está la representación del estómago la unión de lo que es esófago y el estómago lo que es el esfínter esofágico inferior en qué punto está aquí lo que son las ondas prehistásticas y aquí el otro margen superior que viene siendo el que corresponde a la unión del esófago con la faringe y aquí estamos viendo otra representación de lo que es la manometría esofágica que es para diagnosticar desórdenes funcionales que tienen su origen en lo que es falla en la peristalsis normal del esófago aquí está viendo la manometría clásica y cómo se ve en alta resolución que es igual a lo que estaba viendo en la imagen previa estas representan lo que es la peristalsis y la mayor actividad pues observa aquí lo que son las ondas que representan si hay actividad o no la hay y en qué punto es donde no la hay ahora la calacia se divide en primaria y en secundaria la causa más común cuando es secundaria va a ser va a ser aeno carcinoma gástrico por eso es necesario hacer la endoscopía es importante esto que lo tengamos bien entendido porque esto es bien frecuente que sea motivo de confusión en preguntas de examen vemos que la calacia se divide en primaria y secundaria ok ahí empezamos con eso cuando es secundaria lo más común es que la causa sea un aeno carcinoma gástrico o sea el aeno carcinoma gástrico nos provoca la calacia debido a que este carcinoma provoca el estrechamiento de la porción distal del esófago y por tanto nos provoca lo que es la calacia pero es una causa secundaria o sea no es primaria porque no es la causa alguna reducción en la motilidad gástrica esofágica en este caso o una disminución de la pristalsis como tal sino que es más el cáncer que provoca el mal funcionamiento del esófago en su porción distal porque recordemos que este carcinoma gástrico no es tal cual del esófago entonces se pasa el daño a lo que es el tercio distal del esófago y lo que provoca la calacia de una manera secundaria diferente a lo que vamos a ver en la imagen siguiente que puede ser motivo de confusión una calacia nos va a predisponer para aparecer un carcinoma epidermoide del esófago y de este tiene más frecuencia que aparezca en el tercio inferior entonces ojo predispone más una calacia primaria a un carcinoma epidermoide o sea si la calacia es primaria nos va a predisponer esa misma calacia a que podamos padecer un carcinoma epidermoide esofágico pero pero si es la calacia secundaria la causa más frecuente de que se produzca una calacia secundaria es un adenocarcinoma gástrico si entonces el adenocarcinoma es por causa secundaria mientras que el epidermoide es a consecuencia de la calacia primaria sé que es confuso pero hay que entender bien esto porque es bien frecuente que hagan este tipo de preguntas con toda la intención de hacer la confusión y casi siempre se confunden si o esta pregunta sacan mal porque no se entiende bien lo que se está preguntando entonces nos predispone la calacia a un carcinoma epidermoide si y tenemos frecuencia en aparecer en el tercio inferior del esófago pero si estamos hablando de una calacia secundaria o que carcinoma puede provocar de manera secundaria una calacia entonces ahí estamos hablando de un adenocarcinoma ok y de hecho aquí lo comentan predispone más a que se tenga el carcinoma epidermoide pero el más frecuente en ese segmento inferior es el adenocarcinoma ok o sea la calacia nos predispone a que tengamos un carcinoma epidermoide que se va a localizar en el tercio inferior pero lo más frecuente que va a aparecer en ese segmento es el adenocarcinoma si o sea si existe el carcinoma epidermoide va a localizarse en el tercio inferior en la mayoría de los casos pero lo más frecuente que vamos a encontrar en ese segmento que está afectando y provocando la calacia va a ser el adenocarcinoma gástrico ok es confuso pero hay que darle vueltas a esto y analizarlo para poder entenderlo y que no sea motivo de confusión al momento del examen ahora complicaciones de la calacia bueno tenemos como complicaciones lo que es la esofagitis la aspiración y por supuesto el carcinoma esofágico los he comentado que tipo de carcinoma bueno el carcinoma epidermoide esofágico otro dato importante la enfermedad de Chagas puede ocasionar también la calacia secundaria ojo pregunta de examen también y aquí lo tenemos la neoplasia que con mayor frecuencia puede presentarse con clínica de la calacia es el adenocarcinoma de estómago ok repito la pregunta la neoplasia que con mayor frecuencia nos puede se puede presentar con clínica de la calacia o sea la calacia nos va a predisponer a lo que es un carcinoma epidermoide del esófago es una complicación de la calacia pero lo que se va a presentar con mayor frecuencia con una clínica de la calacia o sea la clínica de la calacia que va a vamos a decir simular una calacia porque es una calacia secundaria a fin de cuentas bueno lo que se puede presentar de forma clínica como una calacia pero que no es causado por lo que es la calacia misma o sea no es un trastorno de la motilidad sino que es más como un cuadro más a consecuencia de la falta de funcionalidad de lo que es el estómago y que afecta también a lo que es el tensifero del esófago es la calcinoma de estómago repito sé que es muy confuso entenderlo en la primera instancia pero ya que lo entendemos más razonadamente o que ya le digamos analizamos a qué se refiere cada cosa es donde podemos responder las preguntas de examen con mayor criterio y con mayor efectividad a que saquemos bien la pregunta entonces si nos preguntan que qué neoplasia se presenta con clínica de la calacia con mayor frecuencia la respuesta a esa pregunta va a ser a endocasinoma de estómago lo pongo aquí porque es pregunta frecuente de examen no crean que se los pongo nomás por fastidiar entonces quedamos en que la calacia es un trastorno de la motilidad esofágica que va a tener como acompañantes la hipertrofia del esfínter esofágico inferior que esto es el principal aspecto clínico la disfagia de líquidos a sólidos que es progresiva pasa de líquidos a sólidos bien importante eso porque generalmente es al revés o sea que va de los sólidos hacia lo que son los líquidos bueno aquí es al revés o inclusive es parejo o sea empezamos con lo que es la disfagia de líquidos y luego progresamos a la disfagia de sólidos bien importante porque esto también como ya se ha comentado es un principal aspecto clínico que nos va a cantar casi casi el diagnóstico de la calacia y las divisiones que se divide en clásica o vigorosa o espástica y aquí estamos viendo nuevamente la imagen característica que es en pico de pájaro o también se describe como punta de lápiz entonces en la calacia se va a ver el signo de pico de pájaro aquí tenemos el pajarito o punta de lápiz y a lo mejor la punta de lápiz es un poquito más digamos fácil de aprender porque pues ahí sí se parece una punta de lápiz eso sí tiene más forma pero hay que recordar que también se le conoce como signo de pico de pájaro cualquiera de los dos es correcto pero pueden preguntar uno u otro entonces bueno para que lo tengamos en cuenta pico de pájaro punta de lápiz son el mismo diagnóstico de acadacia donde se va a ver pues se va a ver en lo que es en el esófago rama varitado o el trago de vario ¿por qué? pues por una hidratación del esófago inicialmente y una unión esófago gástrica estrecha ¿ok? punta de lápiz esto sí tiene más forma o también un pico de pájaro que yo les había comentado que inclusive parece más como es más parece más como un pico de colibrí mejor imagínense colibrí y yo creo que tiene más forma como de pico de colibrí más que de otro pájaro ¿ok? para que ahí lo tengamos también en cuenta y nos ayude a memorizar esto ahora en cuanto a los tratamientos hay que recordar doctores que el tratamiento es escalonado en acalacia y va a comprender primero los bloqueadores de canales de calcio o nitratos ¿de qué medicamentos estamos hablando? pues de nefepino o isosorbide de primera instancia como tratamientos no quirúrgicos ahora como tratamientos quirúrgicos a primera instancia tenemos lo que es la inyección de toxina botulínica ¿sí? después pasamos a dilatación neumática graduada ¿sí? y ya en última instancia pasamos a lo que es la miotomía quirúrgica de Heller con duplicatura ¿sí? es un procedimiento completo y esto digamos que hacer el tratamiento completo pues se deja como última instancia ¿ok? ahorita voy a explicar un poquito más a detalle todo esto pero que aquí hay grandes rasgos de esta manera hay que poner atención aquí el tratamiento más eficaz ojo más eficaz no que sea el primero que utilizamos sino que el más eficaz para tratar una calacia es la esófago miotomía que también recibe el nombre de hay que escribirlo ahí en los comentarios si sabemos a qué nos estamos refiriendo aquí no les voy a decir a qué nos estamos refiriendo para que lo veamos más adelante de hecho ya lo mencioné pero para que pongan atención a lo que estamos hablando aquí pero recalco el tratamiento más eficaz para calacia es la esófago miotomía que también recibe otro nombre de un hombre propio ahí se los dejo de tarea entonces el tratamiento inicia con lo que son fármacos que ya hemos quedado que son los bloqueadores de canales de calcio y nitratos o sea nifidipino o isosorbide pasamos si esto no funciona lo que es el tratamiento endoscópico que va a ser la inyección de toxina butolínica o la hidratación neumática graduada y ya en última instancia pasamos tratamiento quirúrgico que es lo que les comentaba como se llama este procedimiento que es el más eficaz para tratar la calacia la miotomía de Heller es la respuesta a la pregunta anterior más fundiplicatura tipo dor específicamente hablando digo estos son procedimientos quirúrgicos específicos pero la respuesta completa con nombre y apellido es miotomía de Heller más fundiplicatura de tipo dor ahora pasamos a algo importante y esto es pero ¿qué es lo que nos dice la guía de práctica clínica? bueno la guía de práctica clínica nos dice algo un poco diferente a lo que nos dicen los textos como por ejemplo el Cecil o el Harrison porque la guía de práctica clínica nos recomienda a primera instancia o como tratamiento inicial en una calacia la miotomía laparoscópica ¿por qué? posee el tratamiento más eficaz como ya se ha comentado más aparte se arrega un procedimiento antireflujo concomitante de tipo parcial pero esto no es tan importante lo importante es que el tratamiento inicial en la calacia en criterios de la guía de práctica clínica lo que nos recomienda es la miotomía laparoscópica pregunta de examen ¿qué nos dice la guía de práctica clínica con respecto al tratamiento médico? bueno nos dice que el tratamiento médico es en pacientes que no son candidatos a este procedimiento quirúrgico o sea en pacientes que no se puede realizar la miotomía laparoscópica entonces en ellos es donde vamos a utilizar el tratamiento médico ¿y en quién se deja la dilatación neumática? la dilatación neumática se recomienda en pacientes con un riesgo quirúrgico alto o sea que igualmente pueden llegar a ser candidatos pero tienen un riesgo alto quirúrgico entonces en ellos es en los que se prefiere hacer una dilatación neumática más que el procedimiento quirúrgico completo ¿ok? tener esto bien aprendido tratamiento médico en pacientes que no son candidatos definitivamente al tratamiento quirúrgico la dilatación neumática se deja en pacientes que tienen un riesgo quirúrgico alto pero en pacientes que son candidatos pues se deja lo que es el tratamiento inicial con la miotomía laporoscópica o miotomía de Heller que también es la otra manera en que se le conoce y aquí lo tenemos la miotomía de Heller se considera el tratamiento de elección de acalacia ¿en qué tipo de pacientes? pues en pacientes jóvenes y que tengan bajo riesgo quirúrgico y como arreglado que tengan una mala respuesta a la dilatación endoscópica porque de primera instancia por lo general se les practica una dilatación endoscópica pero si esto tiene mala respuesta entonces pasamos a lo que es la miotomía de Heller como tratamiento de elección y aquí tenemos lo que nos dice la guía de práctica clínica nos dice de primera instancia que se recomienda la miotomía laporoscópica como tratamiento inicial en pacientes con acalacia entonces se nos preguntan ¿cuál es el tratamiento inicial recomendado por la guía de práctica clínica en pacientes con acalacia? la respuesta es miotomía laporoscópica ahora hay que recordar que el examen se basa en las guías de práctica clínica entonces si la pregunta nada más dice ¿cuál es el tratamiento inicial en pacientes con acalacia? la respuesta va a ser entonces miotomía laporoscópica a pesar de lo que nos dice el Harrison o el Cecil bueno aquí lo que importa es la guía de práctica clínica entonces la respuesta va a ser miotomía laporoscópica como tratamiento inicial en pacientes con acalacia ahora continúa la guía de práctica clínica comentando que se recomienda la aplicación endoscópica de toxina botulínica en pacientes que no son candidatos a una dilatación neumática ni tampoco a una miotomía quirúrgica o sea en este tipo de pacientes que no son candidatos a ninguno de estos dos es donde se recomienda la aplicación endoscópica de toxina botulínica una sola inyección de toxina botulínica por vía endoscópica se ha demostrado que es efectiva hasta en un 85% de pacientes con acalacia pero hay un detalle importante y es que su efecto disminuye con el tiempo entonces por eso es que no es un tratamiento de primera elección en pacientes que si son candidatos a proceder a una metodomía quirúrgica y aquí tenemos lo que nos dice la guía de práctica clínica textualmente nos dice la dosis que se ha utilizado para inyección endoscópica de toxina botulínica es de 100 unidades internacionales la cual se va a diluir en solución salina y se aplica en bolos de 0.5 a 1 mililitro con una aguja endoscópica por arriba de un escamo columnar por lo menos en cuatro cuadrantes se considera un procedimiento técnicamente sencillo la complicación más frecuente es el dolor torácico pregunta de examen de 16% a 25% tiene una baja tasa de complicaciones serias como mediastinitis o trastornos del ritmo cardíaco del ramea pleural o ulceración de la mucosa esofágica otra pregunta de examen la complicación más frecuente en cuanto a complicaciones serias de un procedimiento de inyección de endoscopía bueno de inyección de toxina autolínica endoscópica es la ulceración de la mucosa esofágica esta pregunta de examen se pueden presentar además reacciones alérgicas relacionadas con la proteína de huevo las inyecciones repetidas nos pueden dificultar la realización del procedimiento quirúrgico posterior por eso es que no se recomienda hacer estas inyecciones repetidas ok sino que si esto no funciona pasar mejor a otro tipo de procedimiento si el paciente es candidato a ello que es lo que estamos viendo en la imagen bueno lo que estamos viendo en la imagen es un megasófago o también conocido como esófago sigmoide ¿por qué? pues por lo que es la imagen en S yo creo que esta si es bien clara como esta forma la S un poco más clara acá ¿y de qué es característico esto? pues es característico de una acalasia terminal ¿cuáles son los procedimientos que se realizan en estos casos? pues lo que se realiza es ya sea una miotomía o una esofagectomía total para su tratamiento quirúrgico es un tratamiento definitivo ¿sí? que se realiza porque los pacientes con este trastorno tienen muy mal pronóstico entonces por eso es que se opta por lo que es el tratamiento radical que va a consistir ya sea en la miotomía de ser posible pero de no ser posible si se opta en estos casos por la esofagectomía completa ¿sí? en caso de que se requiera una sustitución esofágica se prefiere lo que es el ascenso gástrico y ya como segunda opción la transposición del colon ¿sí? o sea se prefiere en todo caso que el estómago sea ascendido ¿sí? para unirse ahí con lo que quede para conectarse a lo que es pues la faringe si es ahí la posibilidad o como segunda opción entonces transponer aquí el colon para abrir ahí un paso o un sustituto en este caso del esófago aquí lo estamos viendo que esto viene de la guía de práctica clínica que nos dice textualmente en pacientes con acalacia terminal que se refiere a un megasófago esófago sigmoideo candidatos a tratamiento quirúrgico se va a recomendar la realización inicial de miotomía pero si no hay una respuesta terapéutica va a estar indicada la esofagectomía con ascenso gástrico pregunta de examen pregunta de examen ahora quiero que nos detengamos aquí porque les puse aquí un resumen de lo que es la presentación en sí que quiero que estos puntos queden bien aprendidos o al menos que esto es lo que quede de este video si que por lo menos esto lo tengamos muy bien cuenta o lo tengamos así de que memorizado para el examen porque aquí es donde tenemos las preguntas más frecuentes de examen con respecto a este tema entonces hay que poner mucha atención aquí tenemos que quedarnos con la idea de que la calacia es un trastorno primario de la motilidad esofágica que se caracteriza por una deficiente relajación del esfínter esofágico inferior que se acompaña de la pérdida de peristalsis esofágica diagnóstico los signos característicos van a ser disfagia a solidos y líquidos pacientes con cuadros de reflujo que no responden a inhibidores de homoeprotones o sea no responden a homoprasol ahí hay que sospechar de la calacia ahora pasamos los estudios de imagen como va a ser la solicitud de estudios de imagen bueno empezamos con solicitar en pacientes con sospecha de la calacia un esofagorama avaritado que vamos a encontrar vamos a encontrar la hidratación del esófago una unión esofagogástica estrecha y una imagen que se le conoce como el pico de pájaro o punta de lápiz acompañado de un vaciamiento esofágico retardado de aquí pasamos al estudio de endoscopía que vamos a encontrar en endoscopía bueno o que nos va a servir nos va a servir para descartar una obstrucción mecánica o una pseudoacalacia y posteriormente pasamos a solicitar la manometría como último estudio que vamos a encontrar aquí vamos a encontrar lo que es la peristalsis la hidratación incompleta del esófago inferior sin evidencia de obstrucción mecánica según la guía de práctica clínica se realizan los tres estudios en ese orden para confirmar el diagnóstico pero la prueba confirmatoria o digamos el gol estándar es la manometría pregunta de examen cuál es el gol estándar para una calacia la manometría pero si la pregunta es cuál es el primer estudio que solicitamos en una sospecha de calacia la respuesta ahí es un esófago rama varitado pero el procedimiento que es el gol estándar del estudio de imagen que nos va a confirmar el diagnóstico esa es la manometría tratamientos bueno el tratamiento va a basarse en lo que se conoce como miotomía laparoscópica que este va a ser el tratamiento de elección la mejoría vamos a encontrar del 89% de los pacientes pues es el tratamiento más eficaz con probabilidad de reintervención a los 10 años de un 26% por eso es que insisto en que es el tratamiento más eficaz y que por tanto es el que es de elección segunda opción lo que es la dilatación neumática esto va a ser en pacientes con un riesgo quirúrgico alto o que tengan edad avanzada que rechacen lo que es el procedimiento de cirugía o que no nos haga candidatos a esto y en estos pacientes se utiliza entonces la dilatación neumática farmacológicos que tipo de farmacológicos utilizamos en este trastorno son bloqueadores de canales de calcio o también puede ser lo que son los dilatadores nitritos puede ser ahí lo que les se olvide también puede ser la toxina botulínica pero esto es en pacientes que rechazan el tratamiento quirúrgico o que tienen malos resultados a este procedimiento entonces bueno eso quiero que quede en cuanto a lo que será terapéutica y ahora en cuanto al seguimiento hay una puntuación también bien importante puntuación de ECAR que esta se utiliza para seguimiento al mes a los 3 meses a los 6 meses y a los 12 meses ojo pregunta de examen cada cuando se hace la puntuación de ECAR se utiliza para pacientes de seguimiento al mes después del procedimiento quirúrgico evidentemente es al mes a los 3 meses a los 6 meses y después a los 12 meses si es un seguimiento largo un mes 3 6 y 12 ahí lo que les recomiendo es que sigan la tabla de 3 pero ahí poniendo como primer número el 1 o sea al mes luego pasamos a 3 por 1 3 3 por 2 6 y 3 por 4 12 entonces al mes a los 3 a los 6 y a los 12 meses pregunta de examen se realiza uno de esos grava varitado al año del tratamiento o se hace antes si es que en la escala de ECA tenemos una puntuación mayor de 3 otra pregunta de examen en cuanto a lo que es el seguimiento se realiza el sograma varitado al año del tratamiento o sea ya que pasamos aquí a lo que es o ya cumplimos el año de que se hizo el manejo quirúrgico es donde solicitamos ahora el estudio del sograma varitado pero se puede solicitar antes si es que el ECA nos da a más de 3 pero ojo pregunta de examen y se realiza la endoscopía en pacientes que ya tienen más de 10 años de evolución en la calacia en pacientes que ya tienen más de 10 años de evolución en estos pacientes es donde se sugiere realizar la endoscopía falla terapéutica la falla terapéutica se considera cuando hay una estasis esofágica mayor o igual esto es en el estudio de soforma varitado temporalizado es lo que significa las siglas EBT esofagama varitado temporalizado o sea que se mide por tiempos y que vamos a encontrar si hay falla terapéutica vamos a encontrar estasis esofágica que es mayor o igual a 5 centímetros a los 5 minutos si tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 75% para determinar falla terapéutica y que vamos a hacer si es que el paciente presenta falla terapéutica pues lo que se sugiere es realizar una reintervención quirúrgica ok entonces quiero que se queden con esto como mínimo de esta presentación aquí les dejo lo que son los procedimientos que tenemos los métodos alternativos de tratamiento de acalacia en el panel A que viene siendo aquí el POEM lo que estamos viendo es el procedimiento conocido como miotomía endoscópica perioral si si hay una transacción de las filas musculares de lo que es el esfínter esfágico inferior se hace de forma entera con lo que es un endoscopio estándar si pasa lo que es el endoscopio y se hace el procedimiento en esta localización y en el panel B estamos viendo lo que es el procedimiento quirúrgico más clásico que es la miotomía laparoscópica de Heller si que ahí realizamos una fundiplicación que es agredida a este procedimiento si yo sé que puede aparecer otra cosa aquí no voy a decir que pero pues yo creo que los hombres la mayoría va a saber a qué me estoy refiriendo pero no no es eso esto lo que estamos viendo aquí es el esfínter esfágico inferior no hay una pensada otra cosa entonces bueno y esto no es lo que están pensando es el estómago ok no están mal pensados pero bueno pasamos a ya para terminar la última imagen que estamos viendo aquí o que es esto si lo encontramos en un paciente bueno este paciente se trataba de una mujer de 83 años que consultaba por disfagia regurgitación y dolor torácico posplandial por espasmos de alta presión esto era causado por una acalacia espástica o de tipo 3 la acalacia espástica es rara de ver digamos que es un porcentaje muy pequeño en que se ve en este tipo de acalacia pero si se llegan a ver se vean de esta manera como es muy atípico por eso se los puse para que lo vean como es que se vería una acalacia espástica de las menos comunes pero si lo llegan a ver pues siéntase afortunado bueno afortunados ustedes el paciente no pero bueno si lo llegan a ver que sepan que esto no se trata de un espasmo sofálico difuso porque en primera instancia podría aparecer eso pero no aquí lo que estamos viendo es algo que es parecido pero no es espasmo sofálico difuso es una acalacia espástica o la conocida como tipo 3 de acuerdo a la clasificación de Chicago qué procedimiento es el que correspondería aquí pues el procedimiento que correspondería sería el poem que habíamos visto que es el endoscopio que se coloca es el estándar y se arregla todo ahí en el espasmo sofálico inferior de forma local es una imagen que no es tan típica definitivamente normalmente lo que vamos a ver es la terminación en punta de lápiz en la acalacia de tipo 1 y tipo 2 solamente en la tipo 3 es que vemos esta imagen no típica que corresponde a la acalacia espástica entonces ahí se los dejo como de regalo esta bonita imagen que nos da el New England Journal of Medicine en un caso un caso que se publicó precisamente para un repaso de lo que es el retorno de acalacia y pues ahí estaban tocando lo que era el tema de acalacia espástica de acalacia espástica entonces bueno con eso terminamos espero que les haya gustado la presentación yo creo que es una presentación completa y bastante explicativa y que si le pusieron atención van a sacar todas las preguntas que van a hacer de este tema de forma correcta entonces mucha suerte es el examen lo vemos en el siguiente video vamos a seguir con gasto hasta terminar y pues nada ahí por favor recomiendo en el canal pongan like pongan sus comentarios si es que tienen alguno sugerencias si es que tienen alguna o si pueden agregar más cosas que yo no mencioné aquí también es válido entonces les agradezco su atención ahí suscríbanse por favor me ayudan mucho con eso y nos vemos en la siguiente presentación hasta luego muchas sueltas exámen